Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos, a otro concurso de Los Futbolitos, Mente Maestra. ¿Cómo estás, Vince? ¿Cómo estás, La Cobra? Invitado especial. La verdad, muy bien, muy contento de estar acá, muy feliz. Y he venido, obviamente, a ganar, como siempre, al patio de mi casa, en Andrés Futbolitos. Obviamente, vine a ganar. Es buena esta, la del patio de tu casa, en Andrés Futbolitos. Mira, sí te voy a decir, muy bonito tener a La Auti de vuelta aquí en el canal. Y la verdad es que las últimas, bueno, las únicas dos veces que ha venido a quien se llama el fútbol, no hemos ido tomados por el doble de puntos. O sea, sumando los puntos de Willy Beans, nos llegamos. O sea, que lo puedes decir, lo puedes decir. Gracias, gracias. ¿Qué es Mente Maestra? Cada uno tendrá dos minutos para responder la mayor cantidad de preguntas posibles de un tema específico. La Auti, no, tu tema no es comida. La Auti, no, tu tema no es trabas. Tu tema es la selección argentina. ¿Cuánto sabe la Cobra de la selección argentina? ¿Y cuántas preguntas, de manera correcta, puede responder la Cobra de la selección argentina en dos minutos? Literalmente con el tiempo contado. Vincent y yo estaremos participando también. Vincent responderá preguntas de la selección de España. Y yo, con mi camiseta de República Dominicana, representaré a mi verdadero país y responderé preguntas de la selección de Inglaterra. Ya que en realidad, soy inglés. Preguntas mías, las buscó Vincent, las de Vincent las busqué yo y las tuyas las buscamos entre ambos. ¿Ok? ¿Ok? 3, 2, 1, dale. ¿Quién es el máximo goleador de la selección en las Copas del Mundo? Eh, Batistuta. Ah, no, Messi. Falso. Messi. Lo pasé el tiempo, lo pasé. Tiene que decir, cuando él no la sepa, tiene que decir la respuesta correcta. Efectivamente era Messi. ¿Cuál fue el último mundial en el que Argentina no estuvo? 1970. Sí. ¿Quién fue el arquero de la selección en el Mundial Corea-Japón 2002? Caballero. Sí. ¿Cuál fue el resultado final del partido en el que Argentina ganó su primera medalla de oro olímpica en el fútbol masculino? Paso. No hay paso, tienen que tirar una. Sí, espérate, espérate, pausa. Sí hay paso, sí hay paso. Yo dije que había paso. Lo siento, la cobra. Por esta falta de organización, te vamos a regalar 5 segundos. Dale. ¿Cuál es el récord de goles marcados por Lionel Messi en un solo partido con la selección argentina? 5. Sí. ¿Cuál es el nombre del estadio donde Argentina ganó su primer título mundial en el 78? El estadio de River, Monumental. No, falso. Sí, sí. Sí, mentira, sí. No la mía, sí, sí. Sí, ese mismo. ¿Cuántas Copas Américas ha ganado la selección argentina en total? 15. Sí. ¿Quién marcó el gol decisivo en la final de la Copa del Mundo del 86 donde Argentina ganó su segundo título mundial? Buru Chaga. Sí. ¿En qué año Argentina ganó su última Copa América? 2022. 2021, 2021. 2021. Falso, falso, falso. No, no, la dijo mal, la dijo mal, la dijo mal. Sigo. ¿Con qué camisita debutó Messi con la selección argentina? 19. No, 18. 18. ¿Quién fue el entrenador de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2014? Alejandro Sávila. Sí. ¿Qué jugador argentino tiene el récord en más partidos jugados con la selección? Messi. ¿Cuál es el apodo del estadio donde juega la selección argentina en Buenos Aires? El apodo del estadio donde juega la selección argentina en Buenos Aires. Sí. ¿Cuál fue el gol más famoso de Diego Maradona con la selección argentina? Contra los ingleses. Bien. ¿Quién fue el entrenador que llevó a Argentina a ganar su primer día en el Minotti? Menotti. ¿Cuántas veces ha ganado la selección argentina en la Copa del Mundo? Se acabó el tiempo. Tres. Pero yo decido terminar la pregunta. ¿Cuántas veces ha ganado la selección argentina en la Copa del Mundo? Tres. Correcto. Era Messi, no, Mati. Tú te acuerdas que me quedé preguntando el 28. Chicos, la de partidos es Messi. El máximo jugador con más partidos en la selección argentina es Messi, boludo. Ajá, fallate tres y pasapalabra una. Ok, tienes nueve puntos. Preguntas de Vincer para la selección española. La cobra tiene nueve. Vamos a ver cuánto tiene Vincer en tres, dos, uno. ¿Quién es el máximo jugador histórico de la selección española? David Villa. Bien. ¿Cuál ha sido el último Mundial en el que España no se ha clasificado? Pasapalabra. ¿Quién es el jugador con más partidos disputados con la selección española? Iker Casillas. Malo, Sergio Ramos, 180 partidos. ¿Quién fue el entrenador de España en el Mundial 2018? Luis Enrique. Fernando Hierro. España ganó el Mundial de 2010, pero empezó su anterior perdida en la selección. Suiza. Correcto. Andrés Iniesta marcó el gol que llevó a España a la condición de campeonato. ¿De quién fue la asistencia de ese gol? De Fábregas. Correcto. ¿Qué número de camisetas usa Álvaro Morata? Pac. El... La nueve. El siete. ¿A qué equipo le ganó España en la final de la Eurocopa 2008? Alemania. Correcto. ¿Qué número de camisetas usa Gaby? Nueve. Correcto. ¿Cuántas vocales hay en la palabra España? Tres. Correcto. ¿De qué color es la segunda camiseta de España para la de la Eurocopa? Azul, claro. No, amarilla. ¿En qué año España gana su primer título? En el 64. Correcto. ¿Qué jugador utiliza la 10 de España? Pedri. Daniel Olmo. ¿Qué jugador marcó el único gol de España en la semifinal de la Eurocopa? ¿En la semifinal de qué que se cortó? En la semifinal de la Eurocopa 2020. Morata. Correcto. España tiene el récord de ser el campeón del mundo con menos goles recibidos. ¿Cuántos goles encajan en el 2010? ¿Pero qué? ¿En la final o en el campeonato entero? Campeonato entero, Bits. Mi madre. Tres. Dos. Completa la canción. Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin. Pasa palabra. Se acabó. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Solio, solio. Yo ni lo entendí. Lo último que era, es un lema o algo así. Esa es la canción oficial de España, la que sacó que estás cantando seis ramos. Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin. Yo vengo con nueve, Bits con ocho o tenés diez para ganar. Tres, dos, uno, juego. Va. ¿Cuál es el apodo del equipo nacional del fútbol de Inglaterra? Three Lions. Sí. ¿Quién es el máximo labor de todos los tiempos de la selección de Inglaterra? Harry Kane. No. ¿En qué año ganó Inglaterra la Copa del Mundo? 66. Sí. ¿Cuál es el estado nacional del fútbol de Inglaterra? Wembley. Sí. ¿Quién es el entrador actual del equipo nacional del fútbol de Inglaterra? Southgate. Southgate. Sí. ¿Cuál es el himno oficial que se toca antes de los partidos de Inglaterra? Lord Save the Queen. No. God Save the Queen. ¿Cuántas veces ha jugado Inglaterra la Eurocopa? 15 veces. No. ¿Cuál es el lema oficial del equipo nacional del fútbol de Inglaterra? It's Coming Home. Sí. ¿Qué jugador inglés ganó el premio al más jugador joven de la Copa del Mundo del Mundial 2018? Harry Kane. Sí. ¿Cuál es el mayor rival de Inglaterra en el fútbol internacional? Alemania. Sí. ¿Cuántas veces ha llegado Inglaterra a la final de la Eurocopa? Una vez. Sí. ¿Cuál es el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de Inglaterra? Phil Foden. No. ¿Qué jugador inglés ha ganado el premio al jugador del año de la FIFA? Michael Owen. No. ¿Cuál es el jugador con más apariciones en la historia de la selección de Inglaterra? Wayne Rooney. No. ¿Quién fue el entrenador que llevó Inglaterra en la final de la Copa del Mundo de 2018? Garzell. Sí. ¿Nombre a un jugador de la selección campeona del mundo de Inglaterra? ¿Nombre qué? ¿Un jugador? ¿Nombre a un jugador de la selección campeona del mundo de Inglaterra? Bobby Moore. Bobby Moore. Bobby Moore. ¿Cuál es el único jugador inglés en marcar en tres mundiales? Harry Kane. No. El jugador más alto en vestir la camiseta de Inglaterra. Se acabó el tiempo ahí. Ok. Yo lo puedo decir todavía más alto. Es fácil, amigo. Peter Crouch. Vamos, gané. Sí. Amigo, literalmente la cantemos de la selección a Will. Es un robo esto, loco. Pero a ver. Oficialmente Will ha ganado este reto. 11-9-8. ¿Se puede decir que es más de Inglaterra que de R.D.? La Cobra, Will le pregunta. ¿En qué año se disputó la Copa América? Claro, en cambio, Vince le dice… ¡Más de Inglaterra! Literalmente, tú fallaste de cuál fue la última cosa que ganó. Y fallaste quién es el máximo de la selección argentina. No quería decir que te robé, pero a él yo le metí mucha onda, la verdad. Yo vi una velocidad tremenda. Parecías un periodista de radio, Vince. Lo que pasa es que tú me dices antes que te pregunte. Léeme bien. Ajá, entonces yo te leo bien. Oye, dime. De verdad, de verdad. Tienes razón. Loco, ahí va a decir que me ayudó. Loco, de verdad, ustedes lloran más que diablo cada vez que pierden. De verdad, perdieron, se fueron tomados. Respondí 11 de una selección que ni mía a época. Por lo menos la Copa, eres un país. Tú no eres de España y no pudiste responder. Yo ni de mi país. Bro, yo nunca he pisado en Inglaterra y respondí 11. Está el mismo con la pregunta. Pará, está llorando. ¿Qué pasa? Pero yo no dije que yo te iba a coger preguntas difíciles. Son fáciles. Gracias por ayudarme a ganar, bro. Y gracias tú por ver este video. Si te encanta que hasta el final eres un puto crack, ve, suscríbete a la Cobra. Acaba de llegar de Europa. Dice que metió 17 goles y no en la cancha. ¿Qué es? Si te gusta esa competencia, mira esta que hicimos con él mismo. Ahí está. Dale like.